Lo ha respaldado y ha pedido a los gobiernos, especialmente al gobierno mexicano, que proteja, que cuide y que le dé una infraestructura a los pueblos indígenas y afromexicanos para que puedan seguir sobreviviendo a todo este aparato de los televisoras y los monopolios que existen en este país. Es una tristeza que en esta ley de telecomunicaciones no se respete, no se contemple a los pueblos indígenas y a los pueblos afromexicanos cuando ya existen radios comunitarias, cuando ya existen televisiones comunitarias para los indígenas y para los afromexicanos. Déjenme decirles que existe la experiencia de la radio comunitaria de la población afromexicana que se encuentra en el municipio de Coaxinicuilapa, la cual está en una universidad, en la Universidad de los Pueblos del Sur. Una universidad que, por cierto, no ha sido reconocida en el Estado ni ha sido reconocida en el gobierno federal para que sea una universidad respaldada con un presupuesto federal para que siga aportando y desarrollando a esos jóvenes estudiantes que mucho más allá de que sean afromexicanos o sean indígenas, son mexicanos. Por eso hoy venimos diputados y diputadas federales a pedir, a exigir que cuando se aprueben las leyes secundarias de telecomunicaciones estén integradas dentro de esa ley estos 10 puntos, como los puntos básicos, como los puntos mínimos que necesitan la población indígena y la población afromexicana para seguir desarrollando su cultura, para seguir desarrollando sus lenguas, para seguir desarrollando sus tradiciones y para seguir engrandeciendo la cultura guerrerense y la cultura mexicana. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al compañero Joaquín Palma, integrante del... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!